Tengo que hacerles una actualización de este tratamiento porque de verdad he visto resultados increíbles en mi piel Llevo aproximadamente un mes utilizando este tratamiento de jugo de pepino y sábila pero así congelado He notado cambios increíbles en mi piel, está más radiante, se siente súper súper suave Lo hago todos los días, unos 5 minutos a diario y la verdad es que mi piel nunca ha estado tan sana, tan bonita Ya aquí tengo el video de cómo yo preparo este tratamiento Me paso el rodillo en el rostro por 5 minutos y me dejo la mascarilla por aproximadamente unos 8 a 10 minutitos Ya luego me lavo el rostro pero definitivamente chicas lo seguiré utilizando porque me encanta